Buenas tardes, este es un video nada más para decirles que no siempre hay que confiar en un técnico, mecánico o igual no todos son de confianza. Me trajeron un Charger 2006 según por problemas de transmisión, no pasaba de 40 km por hora. Y traía prendidos dos testigos en el ESP y un carrito con una carretera en el ESP, le diagnosticaron transmisión, que la transmisión no servía. El cliente me lo trajo, me preguntó y me dijo, oye que esto, que lo otro, que aquello. Le dije, ok, déjenmelo, vamos a checarlo, le pongo el escáner y en corto me arroja infinidad de códigos. Pero de todos esos, pues no muchos importaban más que los del ABS, porque en este carro, en el Charger 2006, no sé si en los modelos siguientes, modelos trazados, sean igual. Son, aparte de sensores de ABS, son sensores de velocímetro, que van directo a la computadora o al módulo de IPM, me parece. Así que el carro no pasaba arriba de 40 km, porque los sensores estaban dañados. Por ejemplo, este, miren, este, se lo llevó la llanta, estuvo rozando. Los otros, por ejemplo estos, aquí los que se alcanzan a ver. Ya no tenían resistencia, estaban abiertos. Entonces, lo que fuimos, fue cambiarlos, se pusieron nuevos. Y ahorita, ya no se prende ningún código del ESP. El carro arranca bien. Nada. Solo una cosa. Cuando quieran dar un diagnóstico, o si quieren robar a un cliente, déjenlo contento. Mínimo. O traten de hacer las cosas bien. Porque en esto, uno nunca termina de prender y nunca se acaba.